Música Música Me importas tú Y nadie más que tú Ojos negros Quien se adhira Y me diga A desesperar Y me importas tú Y solamente tú Me importas tú Y nadie más que tú Que se quede infinito sin estrellas, aunque pierda el ancho más su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera, el caerá de tu piel se quede gran Si se diera el arco y su vellena, con las flores su perfume y su color No sería tan límita mi tristeza, como quería de quedar metido amor Me importas tú, y solamente tú, me importas tú, y nadie más que tú Ojos, micros y caninas que me llegan a desesperar Me importas tú, y solamente tú, me importas tú, y nadie más que tú Y nadie más que tú, y nadie más que tú ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video